En el barrio Santa Clara, personal de la seccional de investigación criminal dio captura a una persona de 25 años de edad natural de Río de Oro Cesar, a quien al verificarse sus antecedentes, el sistema arrojó que se encuentra solicitada por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Carmen por el delito de hurto. En el mismo sector norte, la policía logró la recuperación de una motocicleta solicitada por la Fiscalía Primera Local de Sardinata por el delito de hurto. Además, otros tres vehículos de este mismo tipo fueron hallados, permitiendo con esto el incremento de la estadística de recuperaciones en beneficio del patrimonio de los ciudadanos. Una de ellas tiene una connotación especial, que fue hurtada en el municipio de Ábrego, a una ciudadana, y los delincuentes huyen hacia el municipio de Ocaña. Las unidades adscritas al modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes son informados y mediante el circuito cerrado de televisión, las cámaras que comprende este circuito, se ubica al ciudadano al ingreso del municipio y se inicia el operativo y pues es capturado y recuperada la motocicleta. Las estrategias implementadas por la institución con la intención de mitigar el delito se han focalizado en la recuperación de motos. Las acciones que impactan negativamente a la comunidad están siendo priorizadas para contrarrestarlas, sin embargo, es indispensable la cooperación de la ciudadanía. Ese trabajo entre la policía y la comunidad son las que generan lazos de seguridad, eso da mucha disuasión y es un trabajo que créame que si se fortalece y se mantiene, la delincuencia es muy difícil que penetre esa barrera. Porque este fin de semana lo observamos con el caso que se nos presenta la motocicleta que le causa unas lesiones a un menor de edad y pues se activa el plan de búsqueda por el circuito cerrado de televisión y se ubica la motocicleta en tiempo récord. Esta persona es trasladada aquí para las instalaciones de la Policía Nacional para iniciar los trámites en cuanto a que responda por lo que había cometido. El lunar del fin de semana estuvo en un hecho en el que una persona fue asesinada con arma blanca en el sector de Junín y de la que no se tienen claras las circunstancias que rodearon su muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!